No, no quiere hablar. ¿Qué tal chicos? ¿Nos molesto? Dos segunditos nada más. ¿Están de acuerdo con el paro? Eh, nadie, nadie respecto al paro. ¿Talía vino? Nadie, perdón. ¿Talía lo hizo? Claro. Bueno, a ver, señor, ¿qué tal? Buen día. ¿Usted trabaja acá? ¿Está de acuerdo con el paro? Totalmente no se acuerdo. No se acuerdo. ¿Por qué? Porque en este momento necesitamos trabajar más que nunca. Y quitarle al trabajador la posibilidad de trabajar y medio apretarlo a que no trabaje, me parece que estoy completamente en desacuerdo. Y no llega a nada. Así que hay que esperar que las cosas mejoren. Nada más. Es muy sencillo. Gracias. Por favor, mamá. Bueno, creo que es la opinión de la mayoría de los interesantes que estoy sacando el cariño. Sí, canita, déjame que me voy con Lucas Querés, que está en Linears. Así hago un pasaje por todos los lugares. Gracias, canita, un peso muy grande. Lucas, ¿qué tal, cómo va? Hasta luego. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, solamente hacerle un shot.